Sí, eso fue el viernes, todo eso de las 19 horas, en la intersección de calle San Martín y Butrich, una femenina de 33 años, interpretada por un personal de comando. Comando normalmente en su tarea preventiva, ve una actitud medio sospechosa de esta mujer, y bueno, procede a pararla para un chequeo de rutina. Y ahí se encuentran con lo que podría ser su paciente. Entonces ahí lo que se hace es el llamado testigo, se labra el acta correspondiente, se traslada a la comisaría y se le da intervención a la brigada de drogas. La brigada de drogas, una vez que está acá, se hace cargo del operativo y se comunica con un juzgado federal, que son los que entienden la causa. Bueno, digamos, las primeras actuaciones sí se labran acá en la comisaría y después ya el operativo ya pasa a depender de drogas peligrosas. ¿Por qué se llama dos testigos? ¿Porque es un delito federal? No, nosotros, digamos, todo acto irreproducible se trabaja con testigos, ya sea nosotros con la fiscalía o en el caso de esto, que es un delito. Siempre se trabaja, digamos, según las circunstancias. Si uno llega a tener un procedimiento a las dos de la mañana en el medio de zona rural y todo, es muy difícil conseguir testigos. Entonces ahí se trabaja con el personal policial para cualquier hecho. Claro, está bien. En el caso de acá, que es en pleno centro, bueno, sí se utiliza los dos testigos. Los dos testigos. ¿Y qué se le secuestró? ¿Marihuana, cocaína? ¿Qué estupefacientes tenían? Digamos, nosotros, hasta que no haya un reactivo todo, nosotros, es más, por ahí ni nos llegamos a enterar porque como pasa a un juzgado federal, lo que supuestamente la similitud era con la cocaína. Con la cocaína. ¿En gran cantidad, Candelero? No sabría decirle cuánto era en cantidad. No era para consumo personal, por lo que no era para consumo personal. Claro. Pero, no, no, es como yo te decía hoy, por privado, para mí es mucho. Pero hay que ver para la justicia. ¿Esta mujer ya fue puesta en libertad? Sí, 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 sí. Se lo notificó de la infracción a la ley de estupefacientes. Un par de horas nosotros, tras que la mujer ya estaba en libertad. Claro. ¿Esta mujer tiene antecedentes? Sí, no sé si exclusivamente por esto, por lo menos ya tiene algunos antecedentes. Claro, claro. ¿Es de aquí de San Carlos o vive circunstancialmente en San Carlos? Y se podría decir que es incunstancialmente, pero es hace varios años que se encuentra en la localidad. Claro, está bien. ¿Es de aquí de la zona? Es de aquí de la zona. Bien. ¿Fue el hecho policial más relevante del fin de semana? Sí, por suerte sí. Siento que tuvimos las dos jornadas de San Carlos al Condulsura. Estuvo uno de los partidos de la final de la Liga Esperanzina. Lo único, bueno, también que hubo la detención de un hombre por un tema de abuso. No puedo dar mucho, como son los pormenores, porque nosotros no lo trabajamos. Lo trabajó directamente de violencia de la ciudad de Esperanza. Entonces lo que hicimos fue ir y buscar al imputado. En su lugar de trabajo. Bien. ¿Esta persona está detenida? Actualmente sí, incluso no sé. No sé, porque está en audiencia. Bien. ¿Es una persona de nuestra ciudad? Sí. ¿Mayor de edad? Mayor de edad. ¿La última? ¿Y el abuso contra quién habría sido? Decimos habría en potencial porque obviamente... No, no, no. No corresponde. No sabría decir quién, tampoco podría. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien.